Y en torno al operativo Jaque Mate 2, el viceministro Diego Fuentes en rueda de prensa dio a conocer el resultado de estos seis eslabones conjuntos que desarticularon 12 bandas que operaban en Manaví, Guayas y El Oro. Veamos. 67 personas detenidas, 74 domicilios que se allanaron el día de hoy, 20 vehículos y motocicletas, 13 armas, droga que fue encontrada. Aquí la relación es que en estas estructuras lo que hacen es dividirse el territorio y justamente lo que hacen es lograr sectorizar su actividad para no tener dos bandas atacando el mismo sector. Eso es la asociación ilícita.